Ale hombre, ya está Ya está, ya está Carrera de bicis Ya va, compañero Yo en esto soy muy manco de reconocerlo Y yo Los suscriptores son buenísimos tíos siempre Yo no lo entiendo Yo también soy buenísimo Por eso te hemos invitado a modo de suscriptor Ajá, claro, claro que sí Que te calles Vamos por aquí Uy, pero no llego Uf, chaval Uy, he llegado pero me he ido, tío No sabe ni lo que habéis hecho ahí Pero he pillado el punto, chaval ¡Qué guapo esto! ¿Qué dices? Hay que saltar, ¿o no? Flipa, flipa, flipa ¿Qué dices? Tengo que renacer, tío, increíble ¿En serio, tío? Como si están mancos Escucha, a mí no me metas en el pack, eh Campeón Y tú eres igual de manco que Iván Pues no, porque voy detrás de ti ¡Ay, me he muerto! Vale, buena, Flow Bien, Flow Yo estoy aquí dando una vuelta a todo el puto edificio, tío ¡Ah! Ay, escúchame, Stratos, tienes que comerte la pared Pero con ganas, con rabia Ah, vale, ya está ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ajá, comprendo Esfoque El puto Iván me ha dejado atrás ya, tío Ay, Iván, ni idea Conmigo no puedes, Iván Florencido, no cantes victoria antes de ti Florencido, eh No puedes conmigo, Iván Ahora eres un Florencido, tú ¡Ojo, que me caigo! Me he caído Muy bien Te caíste, wey Ala, ala, ala Voy al lado tuyo ¡No! ¿Por qué no salta el retraso? Bien, 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 así me gusta Que os quedéis... ¡No! Me cago en todo, tengo que renacer Ajá Y aquí viene Stratos y se lo va a pasar a la primera Así, by the face Yo creo que es que hay que coger algo más de carrerilla, si no... Vale, pim, pam No salta, no salta Hay que coger carrerilla, tío No, 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 si coges carrerilla salta menos Vale, ya me lo he pasado ¡Hasta luego! No va a saltar menos si no salta Hay que ir para atrás Sí, hay que hacerlo bien Sí, dice Vale, sí, 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 como oís Ahora Hay que coger carrerilla, compañero ¡Mierda! Vale, perfecto Salto contra la pared ahí y me deschoco Muy bien ¡Vamos! Estaba haciendo bien y le he cagado ¡Ay, Stratos, Stratos! ¿Cómo la cagas? ¡Titri! ¡Titri! Vale ¡Titri! 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 Yo no veo ningún rival detrás mía ¿Ha visto una cayendo? ¡Me he visto un punto ahí! ¡Ah! ¡Perdido! Tranquilo, eh Pero tío, esto no salta Es un retrasado En serio, eh ¡Sí señor! ¡No! ¡Me he muerto! Tienes que coger carrerilla, Stratos Tío, me acaba de morir ¡Es un manco, tío! ¡Quita Iván! ¡Quita Iván, que me acaba de morir! ¡Ay! ¡Noooo! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Me he pasado por debajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ay! ¿Y cómo ha pasado por debajo? Yo es que he tocado, tío, he tocado el contenedor Tú habrás pasado sin tocar, ¿no? ¿Pero es que cómo has saltado tanto, tío? Porque he tocado el contenedor por abajo y he saltado para arriba, tío Si llego a darle a saltar un poco antes, te gano Pues es que no llega, tío Que manco, tío Es que tío, tarda muchísimo en prepararse para saltar Tienes que darle para atrás ¿Y esa capa tesoro con el casco, tío? ¡Ahora, salta! ¡Vamona, eh! ¡Tú eres el EFE, tú! ¡Maldre! ¡Manco! ¡Calla! ¡Téle, boya! ¡Ego! ¡Tá, boya!